A poco más de una semana de que se realizará el recuento de votos en Nissan para que los trabajadores eligieran su representación sindical, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, dio a conocer que la CTM sigue teniendo los contratos colectivos de trabajo, pues el recuento solo fue un proceso más de litigio en cuestión, el cual sin duda apelarán, por lo que podría haber una nueva votación. El recuento es una prueba, es un desahogo de pruebas, parte de la demanda de titularidad entre otras cosas que se dan como pruebas, es la prueba del recuento y eso obviamente fue lo que ya se ejecutó, ustedes saben el resultado del miedo. Ya en este momento ya se está dando el tiempo que la ley prevé para que haya alguna inconformidad de parte de quien en un momento dado siente que hubo ciertas violaciones o ciertas inconsistencias dentro del procedimiento y eso es lo que en este momento están estudiando los abogados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz del Estado de Aguascaliente, que hasta el momento es el titular del contrato colectivo de trabajo, a efecto de presentar un amparo, ahora toca de este lado presentar un amparo, en el sentido de que se rehaga la prueba del recuento. Por algunas inconsistencias ellos sienten que se presentaron y que en un momento dado pueden ser escuchadas por la autoridad federal, en este caso del amparo, para que se pueda nuevamente presentar la prueba. El representante de la CTM en Aguascaliente señaló que la crisis económica de los trabajadores, misma que fue alimentada con ilusiones de otra opción sindical, aunado al favoritismo de la 4T hacia el CATEM, está encargando la balanza a su favor, pero que la central obrera que representa no se quedará de brazos cruzados hasta que de verdad se exprese la voluntad de los trabajadores sin presiones ni falsas promesas para su elección sindical. Sí, sin duda, creemos que parte de la resolución que se dio del amparo presentado por ellos fue en esa condición de cierto favor que se tiene ahorita de la 4T hacia las organizaciones que nacen con él, es decir, ustedes saben que hay dos confederaciones que nacen con 4T, que es la Confederación Internacional de los Trabajadores, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y esta otra que encabeza Pedras. Finalmente agradeció a los más de mil trabajadores de la empresa nipona que siguen confiando en la CTM, por quienes dijo seguirá trabajando de manera honrada como hasta el día de hoy y que si alguien tiene pruebas de lo contrario, que las presenten. Esto en relación a las acusaciones en su contra por supuestos casos de malversación de fondos. Ahí está la prueba, o sea, ahí no te tengo que contestar, ahí está el resultado del recuento y ahí obviamente se refleja. ¿Y cómo lo conquistamos si hay un nuevo recuento? Bueno, esa ya estaría entre todos lo que tenemos que hacer. Aquí lo que he comentado, hay más de mil trabajadores que todavía simpatizan con CTM, creo que no debemos de olvidar ese factor importante, el que se va a seguir apoyando a esos compañeros y que algo que yo he comentado últimamente, ya esa es la nueva realidad que vamos a tener de aquí en adelante en México. Para todo hay que consultar ya a los trabajadores. Hay una revisión de un contrato colectivo de trabajo y hay que acompañarlo con el visto bueno de por lo menos el 30% de los trabajadores que ampare ese contrato colectivo de trabajo. En todas las empresas de México, no nada más en el caso de Nissan. Entonces, es una dinámica nueva que las reformas a la Ley Federal del Trabajo nos están involucrando y que obviamente tenemos la obligación de cumplir. Igualmente, otro aspecto importante que no se nos olvida, aquí hay uno contra otro, es decir, hay dos organizaciones que están demandando la titularidad. En su momento, tiene que demostrar que los trabajadores de Nissan están afiliados a otro sindicato diferente que de la CTM. No, nosotros no tenemos que demostrar porque tenemos las afiliaciones de los trabajadores. Y el otro tiene que demostrar que efectivamente ya se afiliaron. Y hay una opción ya que la propia ley la da. Que si hay trabajadores que no quieren pertenecer a ningún sindicato, se pueden declarar así y tienen los mismos derechos que contempla el contrato colectivo de trabajo. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.